...que coordina María Corina Machado, tomó la iniciativa como resultado y la motivación misma de ese foro, de congregar a un grupo de diputados de la movida e ir hasta nuestra zona del Esequibo, la zona de reclamación y ejercer y hacer un acto de ejercicio de soberanía y jurisdicción sobre nuestro territorio usurpado. Yo me parece que eso fue un acto y fue resultado de este mismo foro. Eso, como dije, esa actividad nos llevó a preparar este foro, coordiné con gente que ha tenido experiencia y que ha trabajado largamente durante muchos años sobre el tema, como son el doctor Emilio Figueroa Planchar y el embajador Sergio Gravini, nos reunimos los tres y decidimos realizar esta actividad en el día de hoy. El Nacional nos ha prestado sus instalaciones, analítica.com, cuyo editor es el doctor Emilio Figueroa Planchar y el Frente Institucional Militar, que en este momento lo presido yo, hay muchos de nuestros compañeros aquí presentes, que también, por cierto, hemos mantenido permanentemente una política de información y de defensa del territorio Esequibo a través de nuestras posiciones, en nuestros boletines y a través de un comunicado que hicimos público y que fue suscrito, firmado por más de 400 militares en situación de retiro, con motivo de la detección y captura del buque panameño en la zona económica exclusiva de Venezuela, en la fachada atlántica del Delta. Nuestro programa ha sufrido un par de variaciones. En primer lugar, quiero informarles que el diseminante Elías Daniels Hernández, que se había comprometido para asistir como vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, como ustedes saben, el diseminante Daniels, lleva el caso específicamente o específico de Guyana desde el año 1995 y nos iba a presentar la visión hasta ahora de lo que ha sido la política, no solamente de este gobierno, sino un poco ya a finales del gobierno del presidente Rafael Caldera. Él no va a estar con nosotros, sin embargo, bueno, vamos a tratar de cubrir, en la medida de las posibilidades nuestras, lo que pensamos que iba a exponer el almirante Daniels. La Gran Bretaña estaba en pleno periodo de proceso de colonización en el Caribe y se hablaba de una inminente independencia de Guyana. Fue precisamente en ese momento que Venezuela reactiva su reclamación sobre el territorio de la Guayana Ezequiva. Hubo cuatro años de negociación y el 17 de febrero de 1966, Venezuela, Gran Bretaña y la Guayana Británica, que con la independencia adquirió el nombre de Guyana, firmaron el Acuerdo de Ginebra. A partir de esa fecha, la reclamación venezolana sobre el territorio Ezequivo tiene como marco jurídico y político fundamental ese trabajo. En el preámbulo del Acuerdo de Ginebra, se afirma que cualquiera controversia entre las partes, y cito, debe ser avistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes. En el artículo primero del mismo leemos que se establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el reglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 es nulo e grito. Desde 1966, oficialmente, y es muy importante subrayarlo, Venezuela y Guayana mantienen dos interpretaciones mutuamente excluyentes del Acuerdo de Ginebra, y parecen enredadas en dos equívocos monólogos. Guayana sostiene que el objeto del acuerdo es, ante que nada, y en primer lugar, establecer la validez de la contención venezolana de que el laudo es nulo e híbrito. Se trataría, por tanto, de una disputa esencialmente jurídica, y los posibles resultados de la controversia así definida serían o el de la afirmación de la validez del laudo y con ello el cese de la reclamación venezolana y la consiguiente consagración del estatus quo, o el del reconocimiento de la unidad del laudo y con ello la apertura de un nuevo proceso de delimitación. Especialmente al Caribe, ¿qué intención tenía al acordar en 1966 que la disputa debería ser resuelta en una forma satisfactoria tanto para Venezuela como para Guayana? Ya que en 1966 el laudo no satisfacía más a Venezuela y por la propia evidencia del acuerdo de Ginebra, eso era bien conocido por Guayana, es el gobierno guyanés que debe decir que es lo que entendía por una solución práctica de la controversia. Para el gobierno guyanés decir que considera el laudo de 1899 como una solución definitiva y después ofrecer el acuerdo de Ginebra de trabajar para una solución práctica aceptable para ambas partes fue muy poco inteligente. Ningún encubrimiento puede ocultar el hecho que el régimen cometió un serio error. Y cierro comillas, esto lo dice un partido de la oposición guyanés. Creo que todas estas cosas dichas por Cheddy llegan, que es más importante todavía, nosotros por ejemplo como gobierno, como un gobierno venezolano, debería hacerlo notar en la comunidad del Caribe y en la comunidad anglosajona en general. La razón de la firma del acuerdo de Ginebra por parte de Bernal hay que buscar en el plano político. O sea, a Bernal le interesaba conseguir la independencia. La Gran Bretaña se quería lavar las manos del caso, ver cómo salir del asunto lo más elegamente posible, presionó a Bernal diciéndole hay que firmar o si no la independencia viene postergada. Para Bernal la importancia de la independencia era políticamente fundamental y por eso se aceptó pues el seguir el procedimiento y esa fue una de las razones fundamentales. Porque quería además que los ingleses dejaran de contar los votos, porque los ingleses bien o mal contaban los votos como tiene que ser, contándolos cuidadosamente. En cambio, cuando se fueron los ingleses, Bernal empezó una serie de fraudes electorales para mantenerse en el poder, pero eso es otro discurso. Ahora, es importante mencionar que en 1970 se firmó entre los dos países un acuerdo llamado el protocolo de Puerto España, que suspendía por 12 años el funcionamiento del artículo cuarto del acuerdo de Ginebra, que después de cuatro años de negociación en caso de no haber acuerdos sobre el arreglo definitivo de la controversia y no haber acuerdos tampoco sobre la selección de uno de los medios de solución pacífica de controversias previsto del artículo 33 de la carta de la ONU, obligaba a las partes a acudir al secretario general de la ONU para que escogiera uno de esos medios. En ese año de 1970, ustedes se recuerdan, estaba recalentando la controversia de Venezuela con Colombia sobre la delimitación de las aguas adyacente al Golfo de Venezuela y el gobierno venezolano ese entonces consideró inconveniente tener que enfrentar con urgencia las dos controversias a la vez. Además, la suspensión del funcionamiento del artículo cuarto no significaba la congelación, como se ha afirmado erróneamente por mucho tiempo, de las negociaciones entre los dos países. Y en efecto, durante esos años, particularmente los años 70 me consta que hubo conversaciones relevantes al respecto. Efectivamente, durante las últimas décadas, el gobierno goyanés, y esto es importante subrayarlo, manteniendo su posición oficial, la que mencionamos antes, en diferentes oportunidades en privado, ha aceptado explorar hipótesis de soluciones sustantivas de la controversia de Venezuela, con la esperanza de obtener a cambio algunas ventajas económicas, como en los años 70 el apoyo venezolano para el proyecto hidroeléctrico del Alto Mazarin, la interconexión eléctrica y la financiación de la factura petrolera. Esto, por cierto, en buena parte, hoy en día se lo estamos dando de todas maneras, junto con otros subsidios, como la compra de arroz a precios superiores a los que rigen el mercado internacional. Se lo estamos dando a cambio de nada. Es obvio que en abstracto, con dedicación y mucha imaginación, es posible encontrar una solución práctica. Sin embargo, el verdadero problema consiste en que esa solución debe ser satisfactoria y aceptable para ambas partes. Toda negociación internacional entre dos países es una negociación compleja, que involucra los intereses de numerosos actores sociopolíticos relevantes de los estados que participan en la negociación. En el caso que nos ocupa, tanto en Guyana como en Venezuela, existen figuradamente dos mesas de negociación, una externa y otra interna, a sus espaldas. La primera es la mesa oficial donde se sientan los negociadores de la parte, los gobiernos de Venezuela y Guyana. En la segunda mesa, cada gobierno debe negociar con los grupos domésticos, internos, activamente interesados en el resultado de la negociación internacional. Un acuerdo en la mesa externa será políticamente viable sólo si es aprobado o aceptado por lo menos en la mesa interna. Por tanto, una solución práctica y perdurable de la controversia sólo será posible cuando los gobiernos de cada país logren integrar una coalición mayoritaria de intereses internos que apoyen o por lo menos acepten el acuerdo negociado. Como verán, en 1991 se suscribió un tratado entre Venezuela, Trinidad y Tobago para la delimitación de área marina y submarina. Pero es curioso que lo que está en la primera línea es un caso interesante porque eso fue hecho en 1942 y es el primer caso que existe en la historia de delimitación de plataforma continental, inclusive con tres años antes de la proclama del presidente Truman, que es la que da inicio, digamos, a la base legal para que los estados extiendan su plataforma continental hasta una distancia de los estados mil. Aquí vemos entonces, en la línea clara, estamos viendo exactamente lo que fue inclusive casi la razón histórica que terminó Venezuela por, terminaron los estados unidos por convencer a Venezuela que aceptara en ese momento el laudo porque despejaba las bocas del orinoco, cosa que si seguíamos en ese procedimiento los ingleses tenían por objetivo tomar el control de una de las laderas del delta y como también intentaron con una invasión que hicieron en el Mar de la Plata porque ellos sabían muy bien que quien controlaba la desembocadura de los ríos controlaba el comercio. Aquí tienen al lado la otra zona, que es la zona del territorio de reclamación. Me estoy refiriendo en este momento fundamentalmente a la parte marítima, después haré un comentario al final sobre la parte terrestre. Pero creo que aquí el Capitán Coen nos va a explicar a fondo los problemas que se refieren a la parte terrestre. Esta línea amarilla que ustedes están viendo aquí es una aberración total porque ¿qué es lo que pretende Guyana con esto? pretende que a través de la fijación de una línea de equidistancia amputar o cercenar nuestra plataforma continental y nuestra zona económica exclusiva y lo que es más grave es nuestra salida libre al alta mar, que es la única que tiene Venezuela ininterrumpida. Porque ya verán en otro mapa por qué. Entonces, de un área que sería, y Aníbal Martínez podrá explicar en más detalle, la extensión, nos reducen del total de la zona indiscutiblemente bajo nuestra jurisdicción y soberanía a, yo diría que menos en la tercera parte, sin tomar en cuenta lo que se lleva por la zona económica exclusiva. Solamente para darle alguna cifra, el total de la zona marítima que le correspondería a Venezuela, con la zona en reclamación, sería de 186.459.075 kilómetros cuadrados. Y la zona en reclamación como tal, la zona terrestre, es de 159.500. O sea que lo que está en juego en este proceso son 345.959 kilómetros cuadrados. Lo cual no es una vagatela si pensamos que Venezuela ya en otras circunstancias más desafortunadas ha perdido más de 800.000 kilómetros en las diferentes negociaciones por los diferentes arbitrajes que ha tenido a través de los tiempos. Ahora vamos a entrar en un tema muy agudo y muy complejo y fíjense la fecha. Ya en 1993, Guyana da una concesión que por cierto no tuvo, no hubo exploración efectiva, pero fíjense la peculiaridad que esa concesión que ellos otorgan, inclusive no solamente cubre una parte sustancial de la zona en reclamación, sino también de la plataforma continental del Delta del Orinoco. Pero además tiene la osadía de meterse en la parte territorial nuestra porque ese cachito que ustedes ven aquí, aquí está en Punta Playa, o sea que esto no es ni siquiera zona acuática, o sea que ya demostraba la intención de los guyaneses de ir efectivamente a una visión aún más amplia que la que estamos viendo hoy en día. Después vemos que esa concesión es sustituida en 1999 por las compañías Century y Griega y aquí simplemente ya se retiran de la parte terrestre, cubren evidentemente la parte en reclamación y entran muy claramente en la zona que está bajo patrullaje de la Armada Venezolana y fija como límite la línea de equidistancia. También vemos que ahí aparece la concesión de Exxon y Shell. Bueno, esta es la situación, señores, que tenemos hoy en día. Tenemos el bloque Pomerón, que es el primero, en 2012, miren lo que cubre. El Starbrook de Shell y Exxon, que cubre una extensión inmensa de nuestra fachada atlántica. Y el bloque Roraima, que es aún peor, es de 2012, que es el de Anadarco, que es el que estaba haciendo la exploración en ese momento, no solamente está totalmente y exclusivamente en el área bajo jurisdicción nacional y soberanía venezolana, sino que además desconoce completamente el acuerdo de delimitación suscrito entre Venezuela y Trinidad y Tobago, y va a entrar justamente a una zona al oeste de esa línea de delimitación. Todas las salidas tienen que pasar por estrechos internacionales o pasos que están controlados por naciones distintas, inclusive para ir al Pacífico hay que pasar por el Canal de Panamá. Como ustedes verán, este es el análisis de tráfico que hay hacia los Estados Unidos y esas otras zonas. Y fíjense la concentración de navegación que hay en la zona en cuestión. O sea, que es prácticamente la más voluminosa, pasa por allá. Y eso sin tomar en cuenta que la fachada atlántica del Tamacuro es la salida natural de una cosa tan importante como lo es la faja bituminosa del Orinó. Fíjense, esa es la salida natural de Venezuela hacia el Altamar. Por ahí podemos salir sin tener que pasar por ninguno de los sitios que están en círculo, como ven que son los estrechos entre México, la provincia de Yucatán y Cuba, entre Cuba y Haití, entre República Dominicana y Puerto Rico, y en sí, en muchos de los otros pasos que los marinos conocen mejor que yo, que son todos sometidos a otra jurisdicción. Entonces, uno había explicado en tu mapa, se sigue cayendo el papel, es estratégica esta salida para Venezuela, porque, como les dije antes, es la única salida libre que tenemos al Altamar. Y eso implica muchísimas cosas, porque implica no solamente la soberanía sobre los recursos, sino una serie de facultades que le da el derecho del mar, a los estados costeros en esa zona, como controlar la investigación científica, controlar la contaminación, controlar la pesquería, en fin. Como de hecho ya en Trinidad se está explotando con mucha. Entonces, para concluir, el Acuerdo de Dinero de 1966 solo es aplicable al territorio de reclamación al oeste de Punta Playa, no, al este de Punta Playa, porque al oeste no hay un milímetro en discusión. Segundo, el buen oficiante, como lo han dicho varios de la Cancillería, etc., no es un mediador, y por lo tanto no puede corresponder soluciones a la parte. Su tarea es simplemente la ayudarnos a encontrar un acuerdo práctico y satisfactorio. ¿Y qué debe hacer con estos términos? ¿Qué debería hacer el gobierno y qué deberíamos impulsar en el gobierno? Fijar mediante decreto la plataforma continental que le corresponde al Estado del Tamacuro hasta el límite de 350 millas. E incluir en ese decreto que Venezuela se reserva su derecho con respecto a la fachada atlántica y a la zona de reclamación actualmente sometida al procedimiento del acuerdo de género de 1966. Y eso fue lo que hicimos para que firmáramos el Tratado de Cooperación Amazónica seis países que tenían problemas de delimitación. O sea, eso es fundamental. Es decir, antes lo veíamos como una solución. O sea, que Venezuela no puede participar en la comisión de delimitación porque estaríamos delimitando entre Venezuela y Venezuela. No podemos renunciar a la fachada atlántica. El Estado venezolano tiene la obligación de hacer respetar su soberanía e integración territorial. Es un exabrupto aceptar comisión de delimitación entre territorio de reclamación y Venezuela. Lo único aceptable es una solución práctica y satisfactoria en el exequivo. No hacerlo por razones ideológicas significa otra pérdida adicional a los 800.000 kilómetros cuadrados que ya hemos perdido. Conclusión. Es imperativo que mantengamos todos, cada uno de ustedes, en los medios de fe, la presión para que el gobierno reaccione y proteja nuestros derechos soberanos. Esto no debe convertirse en un tema de debate político-partidista, sino de política de Estado. Esto es un tema de política de Estado y como tal debe ser considerado. En ese sentido, es Venezuela lo que está en juego y no simplemente los intereses de una parte o de otra. Ir a defender el exequivo. Yo creo que ese es uno de los méritos del capitán Pablo Coen. Yo quería también decirle lo siguiente. Hay un tema que quizás no ha sido tocado. No sé si lo va a mencionar Pablo Coen, que es el tema de la Constitución del 99, que le otorga nacionalidad venezolana a los exequivenses, exequivanos, 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 perdón, que es el gentilicio de los venezolanos que han nacido en el exequivo, pero que lamentablemente hasta ahora el gobierno se ha hecho loco por las razones simplemente político-biológicas. Hasta ahora no se ha hecho nada sobre ese tema, pero Pablo ha estado trabajando con la Fundación Amigos del Exequivo sobre el tema. También quiero mencionar que además de ese hecho importante que ha sido delito la referencia para este foro que fue la detención y captura o la ubicación y captura del técnico Verdana por parte de la Armada, yo quisiera comentarles que ese hecho resulta de un cambio en cuanto a la doctrina que hasta hace poco tiempo se imperó dentro del seno de la Armada venezolana en los últimos cuatro o cinco años o algo así. Los comandantes de la política de Hugo Chávez fue nombrar en el comando de la Armada oficiales de la Infantería Marina. Su paranoia de que el enemigo somos nosotros, el enemigo interno, entonces nombraba oficiales almirantes de la Infantería Marina para defender con la Infantería Marina la oposición que era, lo considero siempre, entre los enemigos internos de su revolución. Actualmente forma parte y en algunas de ellas funge como presidente de las siguientes organizaciones relacionadas con el tema del ESEQUIBO. Es una parte del Movimiento Nacional para el Rescate del ESEQUIBO desde 1986, es miembro del Centro de Estudios Geopolíticos de Venezuela desde 2010, es miembro del Centro Regional de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Oriente desde el año 2007 y actualmente preside la Fundación Amigos del ESEQUIBO desde el año 2002 con usted el Capitán Coen. Bueno, ante todo, pues un saludo cordial, veo caras nuevas, eso es muy interesante, veo a mis profesores aquí también, también es muy interesante y después de todas las exposiciones que hemos escuchado, yo voy a ser muy rápido, pero bastante rápido en alguna de las láminas, no sé si ahí se están dando cuenta de una muy interesante, este es el cachito, que está aquí, que nos nombró el ingeniero Aníbal Martínez, eso tiene su explicación, pero no la vamos a dar ahorita porque no hay tiempo, pero eso tiene su explicación. Comentario sobre la delimitación marítima en el ESEQUIBO, así empieza esta ponencia. Aquí vamos a ser muy cortos, simplemente quería pues que vean por dónde va la línea de las 200 millas, vean dónde está la punta de playa, punta cocalí, que viene siendo el punto más prominente de la zona de reclamación, la isla de Barbados, que es una isla atlántica, no pertenece a la cordillera sumarina del Caribe Oriental, un dato muy interesante también, que cuando se hizo la delimitación con Francia, se hizo a través del meridiano central de la fosa de Granada, que es muy interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, y algo que no está escrito por ninguna parte, por aquí pasa la corriente sur ecuatorial, que tiene una fuerza bastante importante y que genera en este sector de aquí, con la salida del Orinoco, un aspecto morfodinámico de mucha variación y aquí hay un crecimiento de la costa en este sector que está aquí. Aquí no nos vamos a detener mucho, ahí está Isla de Aves, aquí está el decreto 1152, eso está en orden cronológico, rápidamente cuando firmamos con los Estados Unidos y con Holanda, rápidamente cuando firmamos con la República Dominicana, con Francia, luego con Trinidad y para cerrar con el Caribe tenemos pendiente a Colombia, tenemos pendiente una delimitación también de sobrafamiento que tenemos que resolver entre la República Dominicana y Colombia, tenemos pendiente arriba en ese cachito con eso que ustedes están viendo ahí para no nombrarlos y irnos más rápido, igual con Dominica y con estas tres últimas entidades y así quedaríamos cerrados en ese mar. Posteriormente a eso ya lo nombraron también el laudo, primer laudo, porque todas estas cosas fueron tratadas, tratados entre ambos países de la manera más pacífica del mundo, pero Barbados no se pudo poner de acuerdo con Trinidad y tuvo que ser un tribunal arbitral el que decidió esta línea que ustedes están viendo ahí. Cosita bueno. Bueno. Posteriormente que nos interesa también, en el 2007 apareció ese espacio y como están viendo ustedes, entonces lo que nos queda es muy pequeño para terminar de delimitar, porque eso también fue un laudo arbitral, cosa que desde el punto de vista internacional es una marca que ya está puesta ahí en el mar y que todos debemos de representar. Me prestan un puntero para yo. Un detalle, bueno, Granada también se llevó atrás, como ustedes están viendo, creo que Trinidad está quedando cerrada. Este es un detallito muy importante en ese lado arbitral donde, como dijo nuestro profesor, el ingeniero Níbal Martínez, el punto 11 respetó esta línea del tratado, la respetó, no pasó de allí. Esto también nos tocaron, hicieron el comentario que lo hizo perfectamente el embajador Emilio Figueredo en cuanto a utilizar un sector de la zona en reclamación para lograr que esta línea convergiera un poco hacia oriente. y esto, como ustedes están viendo, algo que nadie ha nombrado todavía, en el año 2003, Barbados y Guyana acuerdan hacer una explotación conjunta en este triangulito que está aquí, porque desde las 200 millas de Barbados con las 200 millas de Guyana saliendo de Putacoccalí que es en la zona de reclamación coinciden en este sector. Entonces, ellos en el 2003 firmaron simplemente un tratado de explotación conjunta y coincide con esto que estamos viendo que es la llamada proyección marítima del Delta de la cual vamos a hablar un poquito más adelante y sobre todo de este Asimut 070 que es esta dirección que se ve en la zona de la zona vamos a hablar rapidito de los compromisos y las amenazas que hay en ese espacio marítimo verdad que no se habían nombrado los incidentes pesqueros pero nosotros firmamos con Surilam un acuerdo de pesca y cada vez que nuestros pescadores que vienen desde Margarita hacia el sector de Surilam o van en vía viceversa Juliana los captura y quita la embarcación y de paso en vista de que eso estaba sucediendo en el 2010 cuando vino el presidente Barran Yacteo para Venezuela a reunirse con Chávez se firmó dentro de los 10 puntos de ese acuerdo uno era nombrar una comisión para tratar el problema de los incidentes pesqueros era lo único de esos 10 puntos que estaba a favor nuestro lo único y resulta que eso se quedó en el papel nunca se firmó ni está firmada todavía esa comisión para resolver los incidentes pesqueros que todavía siguen padeciendo estos señores una vez que son capturados en la mano bueno y este es el peor de todas las amenazas que hay ellos desde el punto de detalle trazaron unilateralmente y dijeron que este es el límite porque eso es lo que corresponde por las líneas de equinistancia y ahí lo pusieron y punto fíjense aquí está el punto 20 este punto 20 es de este lado aquí arriba está el punto 22 este es el punto 11 de este otro lado es interesante que trincamos en su momento este es un ejemplo de la cuestión ambiental los programas ambientales del Caribe para que vayan viendo como ya nos están contemplando a nosotros con ese triangulito y estas son las áreas marinas de responsabilidad de cada uno de los países en el protocolo que nada más está firmado como están viendo por Francia Santa Lucía Panamá Belice y los Estados Unidos los demás no han firmado pero ojo hay que tener ojo los ambientalistas con ese sector que ustedes están viendo ahí Barbados desconoce el tratado Trinidad-Venezuela están dando y otorgando concesiones por debajo como están viendo aquí por debajo de esta línea fíjense donde está el punto vencido lo está desconociendo definitivamente en un informe de la Shell completo como de 300 páginas que sacan cada 5 años conseguimos también que ellos tienen aspiraciones dentro de Sudamérica que tienen a Venezuela en el lago de Maracaibo a Guyana con ese Star Project que está aquí y eso está la delimitación y también tienen con bueno con Guyana con Venezuela ahí en el lago de Maracaibo y con Brasil que no lo anuncie que no viene al cabo pero ellos están ahí atentos o esperando pues que se vaya del gobierno ahora vamos a entrar rápidamente en esta parte de la materia nosotros hemos dividido desde hace muchos años la fachada atlántica en el espacio acuático que llamamos del Golfo de Paria en el espacio acuático del Delta del Orinojo y en el espacio acuático de la zona en reclamación y eso tenía su lógica eso tenía su lógica porque a partir de esa constitución de 1901 y las restantes 15 constituciones nosotros le dimos validez al lado arbitral de París le dimos validez y de paso en ese mismo año 1901 se demarca la frontera terrestre también marcamos la frontera terrestre hemos hablado mucho tiempo de este sector llamado proyección marítima del Delta y proyección marítima de la zona en reclamación sin embargo quiero hacer esta es una de las primeras cotaciones o comentarios que traigo a partir del 2000 cuando sale promulgada la constitución del 99 el laudo arbitral de París dejó de formar parte de la conformación territorial y demás espacios de la República Bolivariana de Venezuela y quedó pendiente la delimitación marítima que bueno que bueno que eso quedó pendiente y que esto ya salió entonces fíjense bien aquí hay un primer detalle punta de playa dejó de ser constitucionalmente para nosotros no tiene valor y de paso con la línea de base recta que está aquí eso quedó nueve millas aguas interiores o sea que de punta de playa nos tenemos que olvidar definitivamente estas dos proyecciones con este asimut yo todavía a pesar de que el doctor Figueredo tiene su posición de que es fácil defenderlo por la concavidad de las costas en esa parte de Sudamérica no le veo suficiente sustento legal internacional a través de la convención del mar para tenerlo ahí para apoyarlo y en consecuencia también oí que el doctor Figueredo habló de hacer un decreto bueno señores el decreto existe esto tenemos que corregir porque si no se nos va a complicar tenemos que pasar a la transparencia que viene el decreto existe el decreto es el siguiente decreto 1152 del año 68 9 de julio del año 1968 yo no sé que fue lo que hizo o como eran estos señores visionarios que vieron hacia el futuro pero ese decreto establece en ese sector que está comprendido allí que esas son palabras textuales del decreto definen qué es lo que nosotros tenemos entre Punta Arahuapiche y el río Esequibo y se los voy a denunciar o a explicar artículo por artículo artículo 1 establece una línea de base recta en la desembocadura del río Esequibo y del río Huayni cierra la boca de los dos ríos y lo establece como lo contempla el derecho del mar y la convención del mar con puntos definidos con puntos definidos y así está en el decreto en el decreto en el artículo 2 y 3 establece y define una línea de costa y se expresa ahí en ese artículo que se hace expresa reserva de soberanía de todo ese territorio incluyendo las tres villas que había colocado aquí la Guayana Británica porque todavía Uyana no había sacado su primera ley marítima que fue en el año 77 y la otra es ahorita en el año 2009 que saca su segunda ley pero ellos estaban agarrados de las tres villas de la Guayana Británica y ahí hacemos expresa reserva de soberanía sobre eso y por qué pudimos hacer eso porque cuando nace la República Cooperativa de Guayana en el 2006 nosotros en el reconocimiento que le hicimos como república que nacía de una vez allí está escrito el desconocimiento y la de su soberanía en la margen occidental del río Ezequivo y así lo hicimos a ver luego en el artículo 4 aquí estamos en el artículo 2 3 pasamos al artículo 4 establece otra línea de base recta en este caso compartida con el estado vecino y así lo establece el artículo que en el peor de los casos es de 28 millas que es 96 millas luego aparece en el artículo 5 que nosotros tenemos que eso trazarlo en las cartas náuticas subsiguientes en el año 68 apenas la dirección de hidrografía y navegación había editado tres cartas la tortuga el golfo de maracay de venezuela porque teníamos allá algunas complicaciones y una carta general que salió precisamente en el 68 una carta general de todas las costas de venezuela en la cual todavía no salía marcado esto pero una vez que salió la DHN 003 del 92 ya sale plasmada al lado del patrullero Yequana patrullero oceánico en el momento en que le ordenamos fondear en la bahía de Pampasac esta foto quiero hacer mención es de mi mapa de regresiones de nuestros territorios aquí tenemos a Jorge Cugel que es el que tomó la foto y el que estaba pendiente de todos esos detalles no está presente un señor que considero que es un científico estudiando esta materia esas palabras las saqué de sus documentos desde el año 2007 si es soberanía debemos ejercerla preservarla y reclamarla oportunamente mediante actuaciones que ofrecen voluntad y determinación eso incluye todos los reclamos que el gobierno tiene que hacer a Nubiana por las extralimitaciones que han hecho esto que voy a decir pues fuera del contexto de la charla no todavía tengo tiempo si si un minuto segundo esto eh he tenido también el honor y la suerte de filtrarme en una de las informaciones que están en la cancillería y he conseguido que nosotros hemos respondido a varios de esos de esas reclamaciones que están ahí en las cuales aquí no no hemos hecho nada si han hecho y no le han dicho a nadie algunas razones deben tener pero si han hecho posiblemente una de ellas de los puntos en que hemos hecho énfasis nosotros como parlamentarios y creo que este es uno de los más importantes es que estamos trabajando y lo quiero anunciar aquí como una primicia ante este calificado auditorio en la elaboración de un proyecto de ley nosotros creemos que ha llegado la hora de presionar al gobierno no solo desde el punto de vista comunicacional sino que también tenemos que ponernos frente a la opinión pública a la bancada oficialista que se rasga las vestiduras allá diciendo que nosotros somos unos vendepatrias y queremos que ellos asuman el costo político de decirle al país que no están de acuerdo en aprobar un proyecto de ley que nosotros vamos a presentar en los próximos días ante la asamblea nacional de reforzamiento de defensa de nuestra fachada atlántica en el del tamacuro y del territorio exequivo este es un proyecto de ley inédito es un proyecto de ley que está estudiado y que es viable de acuerdo a la forma como está redactada nuestra constitución actual y en el que nosotros tenemos una gran esperanza los legisladores legislamos si bien es cierto las relaciones internacionales son uso de una potestad exclusiva del presidente de la república la defensa y la integridad del territorio tiene que asumirla la asamblea nacional y por eso nosotros anunciamos la próxima semana estaremos llevando ese proyecto de ley y los invitamos a todos ustedes a que nos apoyen a través de la iniciativa popular para que tenga la fuerza de un país que está reclamando en la asamblea nacional la defensa de la soberanía que no la ha podido ejercer el gobierno de maduro y el gobierno de la y finalmente nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque los diputados que fuimos al esequivo cumplimos una misión no solo patriótica sino que es de carácter histórico porque revisen toda la historia de Venezuela y es la primera vez que un grupo de representantes del pueblo que un grupo de diputados del parlamento nacional pisan el territorio esequivo un territorio que es nuestro y al cual habíamos estado de espalda durante mucho tiempo esta afrenta del chavismo de entregar el esequivo ha hecho que el pueblo venezolano reaccione y de eso se trata en esta coyuntura sé que es difícil lograr el sueño de recuperar totalmente el esequivo como se ha dicho aquí pero me sueño que algún día uno de esos jóvenes de mi mapa tiene el esequivo que en septiembre nos precedieron a nosotros en el terribal llegue como miembro de la asamblea nacional por el estado esequivo que el hogar de la asamblea que el hogar de la asamblea Gracias. 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 Gracias.